hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a quitar el tiempo en pantalla de su iphone de una manera súper fácil y súper sencilla el tiempo en pantalla es una función de ios que en este caso nos limita el uso de las aplicaciones o que es como un control parental pero en este caso esta función lo que viene siendo el tiempo en pantalla nos pide lo que viene siendo el acceso por ejemplo si le damos aquí a ok no nos deja acceder a la aplicación si por ejemplo le damos a pedir más tiempo nos da la posibilidad de utilizar la aplicación por un minuto más pero en este caso después de transcurrir el minuto la aplicación se cierra de manera automática de esta manera se vuelve a limitar el uso de la aplicación si por ejemplo nosotros accedemos a otra aplicación y luego le damos donde dice pedir más tiempo también tenemos que colocar un código de seguridad que en este caso si no lo conocemos se vuelve un problema y en el caso que coloquemos el código de seguridad de igual manera sigue estando la limitación en las aplicaciones y esto se vuelve un poco fastidioso en el día a día porque tenemos que estar quitando esa limitación a cada rato y a cada momento pero en este vídeo lo vamos a hacer de una manera súper fácil y súper sencilla así que comencemos bueno chicos para quitar el tiempo en pantalla en este caso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share for you key ok recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo ustedes descargan el programa lo instalan obtienen la licencia y ya luego ejecutan el programa como administrador una vez que el programa esté ejecutado aquí como podemos visualizar tenemos varias opciones podemos desbloquear el código de seguridad podemos eliminar el id de apple podemos omitir mdm pero la opción que a nosotros nos interesa es la del medio que dice quitar tiempo de uso esta es la opción que tenemos que utilizar le damos clic allí y luego nos aparece esta información como pueden observar ya aparece en mi teléfono conectado a la computadora ok con el cable usb recuerden que a partir de este punto ustedes tienen que tener lo que viene siendo buscar mi iphone desactivado y adicionalmente ustedes tienen que tener el teléfono desbloqueado con la pantalla activa ya luego de realizar todo esto le damos clic acá donde dice iniciar y acá lo que va a hacer en este caso es quitar el tiempo en pantalla como pueden observar ya lo que viene siendo el iphone se va a reiniciar nuevamente y de esta manera quita el tiempo en pantalla ya el tiempo de pantalla el tiempo de uso ya se ha eliminado ok ya el teléfono se va a reiniciar y ya es cuestión de volver a configurar ese apartado de hecho aquí tiene ser for you key nos indica que no tenemos que realizar ningún respaldo de ninguna copia de seguridad y que a la hora de configurar el tiempo de uso cuando nos aparezca la pantalla de configuración de tiempo de uso simplemente le demos donde dice configurar más tarde entonces bueno aquí le damos a hecho ya en este caso hemos terminado con el programa de tino share for you key y ya nos vamos al iphone ok aquí en el iphone simplemente presionamos el botón de home si es el caso colocamos nuestra contraseña colocamos nuestro código de seguridad y ya luego acá esperamos a que lo que viene siendo el dispositivo sea conectado a una red wifi le damos en siguiente luego le damos en continuar aquí en el apartado de copia de seguridad le damos en dice no transferir aplicaciones ni datos aquí podemos configurar si lo deseamos o no lo que viene siendo nuestro apple lady con la contraseña lo que viene siendo buscar mi iphone y lo que viene siendo hay club en este caso yo le voy a donde dice omitir este paso para hacerlo más adelante pero ustedes acá lo pueden configurar que es lo más recomendable ok y ya luego vamos a esperar en este caso a que nos muestre la configuración express le damos en continuar le damos en continuar y aquí cuando aparezca el tiempo en pantalla muy importante darle donde dice agregar después en configuración aquí bueno deseamos o no compartir la información con los desarrolladores y ya bueno seleccionamos el aspecto en este caso vamos a seleccionar claro vamos a darle continuar y bueno aquí seleccionamos lo que viene siendo el zoom el tamaño de la pantalla de la información y le damos en empezar y aquí como pueden observar ya tenemos nuestro iphone tenemos nuestro iphone ya sin ningún problema entonces ya aquí se ha quitado el tiempo en pantalla y si lo deseamos ya podemos acceder a las aplicaciones sin ningún inconveniente como por ejemplo youtube o cualquier otra aplicación que se había limitado por el tiempo en pantalla así que pues nada yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden que de ser así apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye